bueno podría explicarte que es un dinamómetro pero es que ya lo hice hace algo más de un año y pico así que vamos a verlo esto es un sensor de fuerzas mide la fuerza tanto en tracción como en compresión lo vamos a hacer en tracción en una goma el pico de fuerza se produce arriba de todo y en un peso el pico máximo de fuerza se produce abajo en la transición excéntrica concéntrica así que bueno pues si quieres aprender cómo aplicar los distintos dinamómetros quédate hasta el final de este vídeo ahora sí welcome nómadas vamos a otro vídeo otro vídeo en este caso de los últimos del curso de mecánica del ejercicio y biomecánica digo de los últimos porque tal como explicamos en metodología en la investigación en biomecánica hemos separado a las herramientas en cuatro bloques fotogrametría y captura de momento que ya hemos dado encoders de acelerometría y sensores iniciales que también hemos dado dinamometría y sensores de fuerza que es este vídeo y el siguiente será electrominografía y tensiografía y por tanto ya habremos acabado con este curso y podemos empezar con el de metodología del entrenamiento así pues vamos a explicar esto de la dinamometría y sensores de fuerza en biomecánica sensores de fuerza sensores de fuerza pues como he dicho pues puede ser algo tan simple como 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 pesador de maletas y como tenemos en este caso en estos casos se le suelen llamar simplemente dinamómetros o incluso una báscula es un sensor de fuerzas y luego tenemos otros más complejos como estamos viendo aquí pues que ya son galgas extensión métricas que luego hablaremos de ellas que son algo más finas y nos dan el resultado a lo largo del tiempo si no sólo miden sino también registran y esto en entrenamiento es muy muy importante cómo funciona todo esto bueno pues lo primero es que no todos los sensores de fuerzas funcionan exactamente así el que hemos visto este en realidad funciona con un sistema de muelles o el que hemos visto antes funcionamos de muelles el típico el típico dinamómetro es un muelle normal y este suele ser un muelle enrollado pero cuando ya queremos sacar datos y digitalizarlos y tener ahí un registro necesitamos algo que sea muy fino y que no dependa de la de la longitud así que pueda registrar granos espectros de fuerzas sin depender de un recorrido y con ello tenemos la propiedad piezoeléctrica que es esto de la propiedad piezoeléctrica pues es un cambio de voltaje cuando se produce una ligera deformación y dijo y digo ligera si tuviese que ser muy grande estaríamos con las mismas necesitaríamos grandes deformaciones para poder registrar fuerte en un espectro grande de fuerzas pero la gracia de las galgas estensométricas con propiedades piezoeléctricas es que con una micro deformación que no es ni siquiera visible al ojo humano cambian las propiedades eléctricas de manera proporcional a esta a este inicio o tendencia a la deformación entonces lo que sucede es que este cambio de voltaje como es proporcional pues se puede transducir a fuerza que se está aplicando sobre esta galga por lo tanto esta galga se tiene que someter a compresiones o tracciones ahora veremos un poco exactamente como como suele pasar para que haya una deformación y no temas y qué tipos de herramientas usamos en el entrenamiento en el ámbito de las ciencias del ejercicio pues usamos usamos varias pero se podrían agrupar en estas tres si en unas que son más simples que sería un un dinamómetro específico para algo en este caso para la fuerza ya es bueno 70 70 71 no está mal creo que está ligeramente por encima de la media estos cacharros están pensados para una sola cosa en este caso para medir la fuerza de la mano y obviamente miden en compresión lo que pasa que es falso realmente ellos miden en tracción o sea es como se tracciona esto hacia allí lo que pasa que el gesto tuyo va a ser de comprimir esto contra estos y estas dos entonces era una fuerza de compresión lo que pasa es que realmente está midiendo atracción eso significa que realmente aunque esté pensado para un solo gesto tú podrías anclar esto a una polea anclar esto a otro sitio y podrías medir fuerzas lo que pasa es que ya están pensados para que el resultado se quede se quede en el sitio para que no cuenta se tiene que volver manualmente si se resetea manualmente lo cual no te sirve para hacer un seguimiento y un registro de fuerzas para ello tenemos las galgas de fuerza los sensores de fuerza los dinamómetros específicos para registrar todo esto si en este caso bueno pues como siempre no me patrocina ninguna marca o la swift de nada en este caso uno que quiero mencionar es el dinamómetro de swift porque es un precio muy asequible creo que vale unos 300 euros pero la verdad es que bueno es muy bueno es muy fino midiendo y te da una información un feedback en directo durante el entrenamiento si estos sensores a suelen medir bueno un poco como éste imaginaos este pero digital así imaginaos esto pero en digital y lo que pasa es que bueno pues registran y te dan los datos de manera continua esto funciona en tracción lo que pasa es que ya habéis visto en el vídeo inicial que los buenos 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 de investigación funcionan tanto en tracción como en compresión lo que pasa es que ponerlo en compresión logísticamente es muy complejo porque tendrías que ponerlo entre lo que tú estás moviendo y tu agarre para comprimir lo cual logísticamente no es nada 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 cómodo se suelen hacer se suelen poner estas galgas si ya veis que es como un mosquetón en el fondo se suelen poner en algún sistema que esté pues pues por una transmisión ya sea una goma una polea un cable lo que sea así un terra x lo que sea ahí por por tracción así que te está dando en un solo eje porque eso sólo te da fuerzas en un solo eje igual que el dinamómetro manual te está dando la información de la fuerza que tú estás haciendo durante todo el recorrido que me dirás hombre pero eso porque es importante mírate vídeos anteriores y entenderás que la fuerza no se mantiene constante así pues cuando son cargas inerciales la fuerza va cambiando a lo largo del recorrido lo cual bueno pues tener un registro de fuerzas luego veremos por qué es tan importante y la última herramienta es como una báscula así que hablaremos un poco más a fondo respecto a ella que es una plataforma de fuerzas no a confundir con plataforma de bosco por la plataforma de contactos que que mide la fuerza importantes como una báscula como ya he comentado que suele tener varias varias sensores si 48 depende del diseño y algunas incluso miden en tres dimensiones y en los tres ejes algunas no hay algunas sólo miden en el eje vertical como la que estáis viendo en el vídeo son en el eje vertical pero a las las de investigación buenas 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 miden en tres ejes y otra vez en este caso en compresión programas cuando puedes tirar de ellas y no puedes succionar la la báscula lo cual sólo es hacia abajo y francamente bueno pues eso algo complejo poner según en qué ejercicios derivados del escuad en análisis de la marcha se ha hecho un invento como veis ahí en el press de banca pero se tiene que poner debajo del banco es como una báscula si no lo puedes poner en la barra lo cual bueno pues las fuerzas que estás midiendo son siempre las fuerzas de reacción del suelo sí lo que pasa es que a nivel de investigación esto es lo más fino y lo que siempre se ha usado pasa que esto va a cambiar en las gargas como hemos visto antes pues también pueden ser usadas en investigación y son más versátiles en según qué ejercicios como decía esto bueno pues te da datos en un solo eje si sólo tiene una en un eje o como en este caso veis en tres colores tres ejes y en este caso por ejemplo sería un análisis de una pisada de la marcha que son dos plataformas y te está dando la pisada del pie derecho y la pisada del pie cielo como veis que hay dos gráficas en paralelo lo que pasa es que bueno pues esto te da muchísima información en todos aquellos ejercicios que estés pues interactuando con el suelo sí porque se han hecho inventos no recomiendo porque son muy sensibles y cuando las pones en vertical empiezan a descalibrarse pero se han hecho inventos de ponerlas contra la pared y empujar pero como digo no lo recomiendo ruber y todo esto para que pues todo esto para para ver esta famosa diapositiva que hemos puesto en cada uno de los vídeos ese estilo que tú puedes saltar si tienes la llave de paso de la masa con un registro de fuerza tiempo tú puedes saltar a aceleración y por tanto puede saltar a velocidad y por tanto puede saltar a posición lo cual todo lo que hemos visto anteriormente se puede hacer con una plataforma de fuerzas o un sensor de fuerzas o una galga siempre y cuando tengas en consideración es esto de la compresión y tracción y dónde la ubicas la logística así lo cual a lo mejor es un poco menos versátil pero los datos que te da de fuerza son directos y esto es muy pero que muy interesante por tanto una dinamómetro continuó de una plataforma de fuerza puede hacer todo lo que hacíamos antes y obviamente lo que puede hacer es medida directa de fuerza si vas a medir fuerza lo mejor es un sensor de fuerzas y si tienes un sensor de fuerzas y de por tanto puedes calcular la velocidad puedes calcular de manera directa y fiable la potencia pero el problema de calcular la potencia a través de los otros sistemas es que pues el tema inercial el tema del ímpetu del momentum pues te está alterando al registro de fuerzas por tanto multiplicar fuerza por velocidad si no tienes un registro directo de fuerzas es un poco falso ponme un ejemplo ver un ejemplo tenemos aquí un salto con contra movimientos sobre una plataforma de fuerzas con su medición directa de fuerzas esta medición directa de fuerzas la puedo por por cinemática inversa la divido por la masa así puedo hallar las aceleraciones y por tanto puedo seguir con las velocidades y con el espacio tiempo en este caso del centro de masas o de un solo punto cuando resumimos un cuerpo a un solo punto le llamamos centro de masas lo cual me permite hacer como una captura de momento que no es real sí porque sólo te permite el centro de masas te permite hacer todo lo que decíamos de la velocidad de base de training si lo que pasa es que aquí tendrías que sacar la media así porque el velocidad de base training suele usar la media propulsiva pues si tienes todos los datos de sacar la media es súper fácil lo cual puedes hallar repetición máxima de manera indirecta puedes hallar la carga óptima en función de la potencia y puedes hallar que hasta qué velocidad hasta qué pérdida de velocidad te quedas para aceptar o no aceptar en repeticiones todo esto también se puede hacer con sobre una plataforma de fuerzas pero interesante la plataforma es que te da de manera directa la fuerza por tanto te da de manera directa picos máximos de fuerza te da de manera directa variables de tiempo por tanto te está dando también de manera directa se hace falta multiplicar variable el tema del impulso mecánico generado y lo que te está dando en directa pero en el fondo ahora hablaremos ellos la relación fuerza tiempo por tanto la pendiente que esto es la explosividad si el rate of force development el rate of force development cuando el vídeo de potencia hace unos cuantos vídeos está explicado pero yo te lo vuelvo a explicar el rate of force development es la pendiente de esta gráfica si la pendiente de esta gráfica pero como como el inicio y al fin siempre pues si hay aplanamientos y tal lo que se suele hacer es quitar un cacho del principio quitar un cacho del fin y lo que te queda divides el incremento vertical por el incremento horizontal y esa pendiente es tu explosividad si es tu rate of force development como ya te dije en el vídeo potencia potencia atañe al ritmo de producir un trabajo y explosividad rate of force development atañe realmente a la fuerza en el tiempo o sea hacer más fuerza menos tiempo lo cual a ti lo que te interesa cuando estamos hablando de internet o la potencia lo que te interesa es esto y siempre que tengas un gráfico de fuerza tiempo puedes hallar el reto force development antiguamente tengo decir ya sabéis que yo soy el abuelo cebolletas antiguamente el reto force development lo dividíamos en tres gradientes el gradiente q g y j así q g y j a qué se refiere esos tres gradientes se referían a que si tú empiezas si tú tienes una resistencia a vencer en la cual todavía no estás ejerciendo fuerza como por ejemplo un clean si un ejercicio que empiezas en el suelo desde que empiezas a hacer fuerza hasta que res empieza el movimiento vencer la resistencia esa inclinación es el gradiente q de allí al pico máximo fuerza es el gradiente g y de inicio hasta el pico máximo de fuerza es el gradiente j eso se relacionaba como pone aquí con la fuerza explosiva inicial la fuerza explosiva de aceleración de inicio de momento así como como se acelera y la fuerza explosiva máxima y eran tres valores que eran interesantes porque según qué valor era más interesante una cosa la otra y tal lo que pasa es que era un poco complejo dividir estos tres gradientes sobre todo en aquellos ejercicios donde tú ya partes de que estás aguantando la resistencia lo cual ya no tiene sentido y todo es gradiente g por eso al final se dejó de hacer y se ha simplificado y el reto force development simplemente se se quita un cachito de arriba se quita un cachito de abajo entre un 10 y un 20 por ciento y lo que te queda divides vertical por horizontal y ya está con todo esto que te quiero decir pues que la verdad es que poder medir la fuerza de manera directa y se puede y cada vez hay más gadgets que te lo permiten te da una idea obviamente de qué fuerza a lo largo del tiempo estás manifestando pero también de cómo la estás manifestando por tanto que explosividad y todo lo que hemos visto antes excepto quizá la captura del movimiento articular pero todo lo que se puede resumir en un punto en el centro de masas del cuerpo pues se puede hallar a través de una plataforma de fuerzas en investigación las plataformas de fuerzas o galgas extensión métricas se han usado muchísimo ahora la tendencia la tendencia útil y práctica porque una plataforma de fuerzas es muy cara y muy sensible en es poder trasladar y sacar gadgets que me permitan obtener información aunque sea un poco más sesgada pero información más útil de aquí todas las herramientas que hemos visto si un móvil te puede dar muchísima información un sensor de fuerzas te puede dar muchísima información un encoder te da muchísima información un acelerómetro te da muchísima información y no hace falta pasar por una plataforma de fuerzas para entrenar bien si lo que pasa es que la plataforma de fuerzas pues si quieres medio y fuerza es es por donde tienes que pasar no tenemos y con todo esto pues muchas gracias por suscribirte muchas gracias por el like que ahora mismo estás dejando si quieres aparecer en este listado pues debes hacerte patreon y si quieres hacerme una sonrisa e invítame a un café y poco más comparte este vídeo comparte ese canal porque el conocimiento debe ser libre universal y gratuito y recuerda que el que no entrena se desentrena chao